He jugado muy bien, he jugado como el primer día muy sólido, la verdad es que le he pegado muy muy bien en comparación ayer he jugado 100.000 veces mejor, pero en días así contando viento en el momento que falla un golpe se magnifica muchísimo y es lo que ha pasado, o sea, dos malos suines y un despiste tonto y la vuelta de ser un vuelto muy bueno a quedarse mediocre. Sí, la verdad es que sí, ha sido un poco un poco ese punto de inflexión, por así decirlo. He seguido pegándole muy bien a la pelota, la verdad. Después del hoyo 10 he fallado solamente un golpe, que ha sido el del 12 que le ha tirado al agua, pero le he pegado muy bien, lo único que claro, o sea, el 10 ya me complica desde la salida, o sea, fallando ese, pero luego después del dropage y después del approach, ostras, era una oportunidad de hacer un 5, que en el hoyo 10 hoy no perdías ningún golpe haciendo 5 y he tirado para ese un poco más, o sea, lo he tocado bien, pensaba que estaba dentro todo el rato y la corbata y luego el otro, el pad cortito ha sido, lo que te digo, un despiste, pero bueno, aún así luego he hecho buen verde al 11, perdón, y en el 12 he hecho un mal swing y ahí como que se viene el cuerpo un poco abajo, o sea, luego obviamente hay que luchar cada hoyo y a partir de ahí resta una, pero sí se queda la sensación un poco agridulce. Ángel, para que entiendan aquellos que no estén muy acostumbrados a esto del golf y lo vean, hay que ver la pequeña diferencia, ¿no?, que en ese hoyo 10 precisamente, que has estado incluso a punto de meter el approach para salvar un par antológico, y al final acaba contigo, bueno, es que la diferencia es muy mínima y realmente es lo que puede pasar también aquí, ¿no? Digamos que esa es la lectura también para mañana, ¿no? Sí, bueno, una pena porque he tenido bajo control, la primera vuelta ha sido de las más sólidas que recuerdo, está pegándole muy bien a la pelota a ocasiones de verde en prácticamente todos los hoyos, y es lo que te digo, un poco sabor agridulce por esos segundos nueve, sobre todo en especial ese bucle de cuatro hoyos que han sido dos bogies y un triple, pero bueno, quedan 18 hoyos y nunca se sabe. Lo último, ahora se te ve ahí un poco, pues eso, dolido, dolido con el resultado, pero mañana otra vez me imagino que al 100% porque está ahí, ¿no? Sí, sí, a ver, total. Que se, digamos, se te ha complicado un poco, pero que sigue estando ahí. Totalmente, a ver, no sé ni cómo va la clasificación, no sé cómo ir a la cosa, ni quién va arriba, ni quién va abajo, no tengo ni idea. Pero sí, bueno, quedan 18 hoyos, hay que hacer todos los verdes posibles y sobre todo mañana será un día de, supongo que no seré el único que tenga nervios mañana, y eso, a darlo todo y esperemos que entre la bolita. Muchas gracias. A ti.